Don Juan Antonio Correjer tenía la costumbre todos los años de su cumpleaños, el cumpleaños de Doña Consuelo, su esposa, obsequiarle un poema, escribir un poema para ella. En 1948 se iban a recoger la correspondencia en el correo. Don Juan se baja del auto, Doña Consuelo se queda en el auto y cuando regresa le lleva este poema a Doña Consuelo que se llama Si quieres comprender. Si quieres comprender cómo te amo, pídeme de la vida hasta la muerte. Por ti desafiaré los elementos, los astros y la suerte. Y en pago de mi amor sólo te pido, tu mano enlazo con la mía unida, tu corazón con mi corazón latiendo para toda la vida. Mírame con tus ojos amorosos, piénsame, pensamiento idolatrado, bésame, beso tuyo, beso mío, llévame en ti como en un relicario, que hoy más que nunca soy como la hechura de tu amor, de tu beso, tu caricia, del encendido óleo de tus ojos y el molde de tu arcilla. Y Don Juan decía que en sus últimos años que cada año la quería más. Hay un poemario de Don Juan, muchos años después, 23 años después, de 1971, que dedicó, por cierto, a Daniel Biglietti, el gran cantautor uruguayo, que se titula Canciones de Consuelo, Consuelo su esposa, que son canciones de protesta. Y en ese poemario incluye este poema que se llama Desarraigo. No tengo casa y me mato haciendo casas de otro, no tengo casa y me mato haciendo casas de otro. Llega el guardia y me detiene por cuatro estacas que pongo en una tierra de nadie, que no lo es, es de todos. Muy temprano, a una noche como una sombra, en el fondo, el caño escucha mi canto y acoge mi desahogo. Bello, digo al sol, si crece pintando el caño de rojo, fresca el agua en la que mojo mi cara cuando amanece. Pero al patrono que mece en su sillón de oro y plata, la sangre que me arrebata con la casa que no habito, a ese le grito maldito desde mi rancho de lata. Gracias.